Estoy estrenando estos auriculares y se te va la olla Me habéis preguntado cuáles son, muchos que me decís me quiero comprar auriculares y no tengo ni idea Para mí es súper importante, necesito que se escuchen bien Y estos son la hostia, os dejo el nombre aquí ¡Quiero comer todo! ¡Cardo! Gente de Sevilla, si estáis en vuestra casa esta tarde y de repente escucháis a alguien gritar, ese va a ser guión, ¿vale? ¡Aquí o cao! ¿Qué pasa? ¿Me pica la cabeza o qué? ¿Cómo se comen los filipinos, eh? ¿Cómo se comen los filipinos? ¡Ella está comiendo de vuelta! ¡Mira ahora la pandarina! ¡All the time you eat y yo en la cacao chewing! ¡I'm doga! Es la ansiedad, es la ansiedad Eso también quiero comer todo el tiempo No... No puedo Bueno, poder puedo, no debo ¡Ataco! ¿Uso más mala? Porque esta canción no tiene plata, ¿no? ¡All right, all right! Cierto, guachitos Hoy es el primer día de gira de la señorita Meloncia Da su primer concierto en Sevilla Amiga, quiero desearte Eh... Toda la puta mierda del mundo Porque eres la fucking ama Y estoy deseando verte en Valencia Y en el Arenal Sound Así que dalo todo Ya está, ya está relajada Tirando a Bubelsa Nada, vengo dos segundos a decirles que estoy muy feliz que estoy por cumplir un sueño Que es tocar el amor de mi vida Uno de los amores de mi vida Con... Y traurale Con esta gente que quiero Mira Y eso ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acomunados Mira, mira, mira Te quiero Te caes muy bien Te caes muy mono Y si me hago una foto contigo Mucho pedido Science Me voy a acercar a su madre 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 Me voy a acercar a su madre